Pues hoy hay una función muy buena y quería ver si querías ir conmigo así. ¿Con quién habla, eh? Oye, oye, pero no me cuelgues. Con Easy tengo llamadas limitadas. Desde que tiene Easy se la pasa hablando con todo el mundo. Y descargando música con sus 50 megas. ¡Le fascina! Y viendo su serie favorita en Easy TV. Con Easy todo es mejor al triple. Ya bájale, ¿no? Es que con el internet de Easy no puedo dejar de ver nuestros videos. Está buenísimo, ¿no? Yo acabo de descargar todas nuestras canciones. ¡Súbale para que pueda escuchar mi amiga! ¡Bájale! Estoy viendo una peli en Easy TV. Tardé años en decidir, hay miles. No cabe duda. Con Easy todo es mejor al triple. ¡Ajá! ¡Ya dejen dormir! Pero estoy viendo el final del partido en Easy TV. Y yo estoy viendo una serie en Easy Go y está buenísima. Y yo sigo viendo nuestros videos. Con mis 50 megas se descargan rapidísimo. ¡Bájenle! Estoy hablando con una amiga. ¡Claro! Con Easy todo es mejor al triple. ¡Ya dejen! ¡Bájen, bájen y bájen! ¡Sólo! Con Easy todo es mejor al triple.